Y para cerrar los deportes de hoy en Sonson TV Noticias, como siempre la actualidad del deporte internacional aquí en el noticiero. A la atleta nacional Caterina Ibargüen no se le pudo haber olvidado ganar tan pronto el salto triple en la Liga de Diamantes. La semana pasada aprovechó que la venezolana Yulima Rojas, su principal rival en el último tiempo, no compitió y la colombiana se impuso en la válida de Rabat en Marruecos, con un salto de 14.51 metros. No solo le da confianza este resultado, sino que la atleta nacional recuperó el primer lugar de la clasificación general, la que pasó a comandar con 15 puntos, luego de su segundo puesto en la reunión de Roma-Italia y la victoria de la semana pasada. Ibargüen no había vuelto a subir al primer cajón del podio en la Liga de Diamantes desde el 10 de septiembre del año pasado, cuando se impuso la válida final de Bruselas, confirmó que este certamen fue la mejor del año. Se trata de la primera victoria del atleta nacional en este año de la Liga de Diamantes, pues en la primera, la que se llevó a cabo en Italia, Rojas la derrotó. En esa ocasión, la atleta venezolana logró el primer puesto con un registro de 14 metros 84 centímetros, con el que dejó en el segundo lugar a la colombiana, que en su sexto intento dejó listón en 14 metros 78 centímetros.